Todos los secretarios de la competencia Nos vamos a mandar con el César Que les pongan vitaminas Danza, compañero, famoso, menor Para mi pariente, el César Una familia se empieza Esa noche A esa parte de somos y de viejos A esa parte de somos y de viejos A esa parte de somos y de viejos En los pueblos de conseguidas En la esquina conquistando toda la noche En el Ecuador, en el Ecuador En mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador La, la, la máxima autoridad de los altos En mi pueblo se conseguí Tormenta es otra cosa El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Dios de vida! ¡Dios de vida! ¡Dios de vida! ¡Dios de vida!